Ey, esto mami es la velladera, dame, mamá, que he sido hoy para ti, hijo. Sé que no fui el primero, pero me considero el mejor. Contigo yo nunca hice el censo, contigo mami yo hice el amor. Y no me importa quién estuvo ante mí, tú me diste bien por todo, y sin duda lo fui a por ti. No me importa con quién estuvo, si conmigo se ve más unida. No me importa lo que pienses tú, como quieras hablar, la gente siempre critica. Y cuando apareciste, tu amor a la primera vista, mami tú ahorraste a todas las pretendientes de mi lista. No me importa con quién estuvo, si conmigo se ve más unida. No me importa lo que pienses tú, como quieras hablar, la gente siempre critica. Y cuando apareciste, tu amor a la primera vista. No me importa con quién estuvo, si conmigo se ve más unida. No me importa lo que pienses tú, como quieras hablar, la gente siempre critica. No me importa con quién estuvo, si conmigo se ve más unida. Y cuando apareciste, tu amor a la primera vista, mami tú ahorraste a todas las pretendientes de mi lista. Y cuando apareciste, tu amor a la primera vista, mami tú ahorraron. Gracias.